Jeep Evento de celebración llegó a Chapman Dodge Graduate Jeep Ram en Yuma. Y no hay mejor manera de celebrarlo que con un... ¿La fiesta? No. Yo quería pastel. No hay mejor manera de celebrarlo que con un... ¿Un desfile? No. No hay mejor manera de celebrarlo que con grandes descuentos en todos nuestros jeeps nuevos. Así que visítanos en Chapman Dodge Graduate Jeep Ram en Yuma. Yo quería pastel. Gracias.